A través de su portal, cuentas de Twitter y Facebook, el Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria para que ciudadanas y ciudadanos propongan preguntas para los candidatos que participarán en el tercer debate presidencial, a realizarse el próximo 12 en Mérida, Yucatán. Las preguntas podrán ser lanzadas en Twitter hasta el próximo 5 de junio, y deberán circunscribirse a cada uno de los subtemas del debate. Economía, pobreza, educación, tecnología, salud sustentable y cambio climático, antecedido por el hashtag debateine. Los usuarios participantes deberán acompañar su pregunta con el nombre del candidato a quien la dirigen, si es que la hacen de manera específica. El tema, con el hashtag y la pregunta o comentario en formato de texto o video. Participa en el tercer debate presidencial a través de Twitter en cuatro pasos. 1. Elige el candidato al que dirigirás tu pregunta y arróbalo. 2. Selecciona el subtema de tu pregunta con un hashtag. Crecimiento económico, pobreza, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable, cambio climático. 3. Escribe tu pregunta. La coordinación nacional de comunicación social de el INE en conjunto con el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara y el laboratorio para el análisis de información generada a través de redes sociales en internet de la Universidad Veracruzana, analizarán la información para determinar las menciones, los temas recurridos, los conceptos relacionados con los temas y las preguntas y comentarios más relevantes. Además, las empresas Facebook y Google elaborarán reportes específicos sobre las tendencias de búsquedas y comentarios que los usuarios hacen en estas redes sociales acerca de los temas del debate, mismos que servirán como base para la moderación. Con esta dinámica, el INE busca generar elementos de escucha en redes sociales que sirvan como referencia para la moderación con miras a que el trabajo periodístico sea de interés real de los usuarios de redes sociales. Notimex.